Hoy no me perderé, por la mar, dentro de la tragua, resplandése. La mar es invenciada, no perdí la mañana, no perdí la mañana, en la tragua, resplandése. La mar es invenciada, no perdí la mañana, no perdí la mañana, en la tragua, resplandése. La mar es invenciada, no perdí la mañana, la 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 y la 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 Tengo una poesía de dulces venas. Una poesía evadida ya de la realidad, como una emoción donde se refleja todo mi amor. Amor de morir, y burla de morir. ¡Toma ya! ¡No quiero que me gustas! 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 ¡No quiero que me gustas!